Buenas a todos, aquí Riven y esto es un vídeo cortito informativo de dos cosas bastante esenciales que ocurren últimamente en mi canal. La principal es que como muchos sabéis y como muchos otros ni siquiera sabéis en T-Rog según lo que tengo entendido, ahora mismo estoy subiendo más vídeos en mi canal secundario que en mi canal viejo, aunque ahora ya mi canal secundario será mi canal principal porque ya sabéis que tuve un montón de problemas con AdSense y con otras cosas en el canal principal y al final tuve que mudarme aquí por así decirlo. Tengo algunas cosillas subidas nuevas como por ejemplo algunas series de WoW como podéis ver, he continuado la serie de Road to 90 en mi canal secundario, también he continuado la serie de Legend of Grimrock aunque no llegué a los requisitos mínimos que me impuse yo mismo, le continuo aquí, continúo mi serie de Towns, he empezado una serie nueva de Minecraft, también está el vídeo subido del ganador del sorteo del WoW aunque el ganador por cierto me dijo que no quiere el premio porque ya lo tiene y que se lo prefiere pasar a otros y que tendré que realizar el sorteo de nuevo, próximamente en mi canal, también tengo algunos vídeos variados como el de Duke Nukem Forever o algunos de Call of Duty Black Ops, pero bueno, en el canal secundario voy a subir bastantes vídeos, intentaré subir un vídeo diario, quizás uno cada dos días pero no mucho menos y como veis tengo solo una pequeña parte de mis suscriptores del canal principal, casi mil suscriptores menos que en el canal principal, pero ya os digo, este será mi nuevo canal principal, así que si queréis ver mis vídeos, suscribiros a este canal y estad atentos porque voy a subir bastantes cosas guays, las tengo preparadas y las tengo que sacar de la manga, y la segunda cosa que tengo que informar es sobre el torneo del LoL, del League of Legends, League of Legends iba a decir, League of Legends, muchísima gente quería participar y se apuntó en el foro pero ahora vemos que hemos hecho el emparejamiento y mucha gente se olvidó por completo del torneo y aprovecho esta ocasión para recordaros que el torneo del League of Legends ya tiene el emparejamiento listo y solo tenéis que meteros, ver con quién os ha tocado e intentar organizar la partida con esa persona, grabarla con el LoL Recorder y mandármela para que yo pueda ver quién ha ganado y comentarla aquí en mi canal para vuestro deleite, por así decirlo. Pero bueno, eso es todo lo que quería decir hoy y lo siento por un vídeo tan corto, ya sé que odiáis estos vídeos informativos pero es lo que hay porque me da una pena que mucha gente se haya perdido tanto contenido nuevo en mi canal. Y nada, seguiré subiendo vídeos al canal viejo pero ya dije, solo voy a subir vídeos más puntuales como la serie Dos Mancos en Battlefield 3 y algunas más, quizás alguna review o algo así. Por cierto, tengo una en la manga pero no voy a desvelar de momento cuál es. Bueno, vale, la desvelo. Assassin's Creed Liberation para PS Vita. Ya está, ya tenéis una exclusiva. Vale. Como siempre, dale like, favoritos, suscribiros a mi canal, lo como os plazca, bla, 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 bla. Voy a poner un enlace, una anotación inmensa aquí abajo o aquí arriba o aquí o aquí. No sé dónde la voy a poner pero la voy a poner que os enviará directamente a la página de suscribirse a CCA Entertainment, mi nuevo canal, que bueno, se llama CCA Enter en realidad el canal. Como podéis ver, CCA Enter todo junto. Y lo dicho, le dais a la anotación o si estáis en un dispositivo móvil y no podéis ver anotaciones también estará en la descripción el enlace. Entráis en el canal y os suscribís y vale, a disfrutar de mis nuevos vídeos. Lo dicho, hasta la próxima.